¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola, soy otro video de los hospitales, Gran Clos, Transición Global. Pues ya está la colaboración con... Este es el del héroe, pues el escudo, que está chiquito y luego se hace enorme y defiende bien más Shin. Obviamente, yo voy por los dos nuevos personajes, Vitoria y Glass. Shin no estaría mal, porque por ese Shin no tiré y es el único que me falta para los 7 Catástrofes. Copias de Roxy también estarían bien para dejarla más potente. Hoag y Oslo, no sé si ese ya lo tengo o no, la verdad no recuerdo, no sé. Si no lo tengo, pues que me salga uno, estaría bien. El resto sí, ya los tengo. Los de colaboración de la primera vez que estuvieron también los tengo. Entonces, pues ya nada más serían los dos nuevos. Muy poquito, nada más tres del banner son los que necesito, pero pues espero tener suerte y que me salgan rápido. Pues ya saben, para no gastar tanto. Pero bueno, a ver qué sale con esto. A ver, el primer multi. El desgraciado primer multi que nunca da nada. Y cuando da... Y trolearme nada más. Miren, nada más. Miren. Ay, el primer multi. No metí con ticket, porque lo bueno diga. Multi con ticket. A ver, el multi con diamante. Parece ir un cambio. A ver si no. Porque si no, yo hubiera salido. Bueno. Bueno. No pude ver lo que decía. Porque obviamente. Porque obviamente. El juego no me da nada de indicio de que va a salir un SSR. No le regreso el manotazo. ¿Para qué? O sea, si va a salir un SSR. Es lo que digo. Si va a salir un SSR. Pongan animación de SSR. No le hagan como que... Pues ahí se ve que no te va a salir un SSR. Pero al final sí salió. Miren nada más. Terminó saliendo la maldita vieja esta. Y no sé qué dice. Pero bueno. Salió uno. Gracias. Gracias. Quería escuchar que decía. Pero bueno. A ver de noche. De noche. Salió esquivar de día. Y me salió. Es de noche. Y bueno. Así. Así como debió haber salido la anterior. Así. Ya sé que hay un SSR ahí. Pero pues. La anterior así debió haber sido. Ya lo hubiera dejado. Porque si iba a salir un SSR. Me iba a emocionar. A ver qué es lo que venía. Es lo que venía. Ahora me quedé sin escuchar lo que dice. Bueno. Espero que me salga ahora la victoria. Para saber qué es lo que dice. Si me sale otra copia de ella. Pues mínimo voy a escuchar que... Cris. ¿No? Pero espero que me salga victoria. Para tener las dos. Y dejarla. Porque pues luego ya no hay un personaje festival. Ya saben. Todo roto. Todo potente. Todo player versus PvP. Destroya. Bueno. 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 Ya con algo de suerte. Y en los otros títulos. Me termina saliendo. Más copias. ¿No? O tengo que darle skill yo. Para que me salgan personajes. Porque. Porque no sé. A ver. Aquí está después de este. A ver quién es. A ver. Este es una copia. Bien. Muy bien. De hecho. Si fuera. Grosero. Aquí la dejara. Porque pues con esa copia. Más la. La copia de Rephtalia. Más la copia de la Kizuna. Ya podría. Obtener a la. A la. Fitoria. Que puede intercambiarlas. Pues. Pero. A ver si me termina saliendo. Antes de los 300. A ver. A ver. A ver ahora. A ver. A ver. A ver. Como dicen. Si no. Regresa un monotazo. Esto me da cosa. Pero. Me dio dos veces a la clase. Me hubiera dado Fitoria. Y hubiera tenido. Ahí hubiera quedado. Pero. Yo no lo elijo. A ver. A lo mejor. Y por ser animación distinta. A ver. Es que. Si le doy a Skid. Termina saliendo. A ver. Que dice el pool. Si el pool sale de arcoiris. Pues. Ahí está. Si no. Es Skid. Para esas cosas. Para emocionar. De más. De. 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 Curiosa animación. Si se le rompe la camisa. No te parece. Eso está. Re curioso. Fíjate que. Ay. Uy. Si no hubiera estado. El. Power Ranger. Este. Hauser. Ahí. Hubiera sido. Un. Pool. Puro. Chafa. Pool. Recha. Fiado. Bueno. Otros. Tiran un. Y le salen. 5. SCR. Y le salen. Los dos. Del banner. ¿Por qué no? No. Puedo hacer eso a mí. ¿Por qué no puedo tirar. Un multi-yo? Es que me salgan 5 SCR. Si sean todos los del banner. Todos los que me hagan falta. Tantos años en el juego. Para que. Para que se burlen de mí. De esa manera. Hombre. Es verdad el pool. Sé que el brillo en los ojos. No dice nada. Pero. Nada curiosidad. Me da así. Una pizquita de curiosidad. Hombre. Y azul. Eso es como. De vista. Haberle dado a Skiff. Desde el mero inicio. No. A ver. A ver. ¿Qué me da el LSSR? Al azarcito. ¿Quién es? ¿El afilio? Ah. Mira. Y ahí ya. Hacer las misiones especiales. Intercambiar a la copia de la glassy. De la afilio. Ya. O de la raptalia. La que me caiga más gordo. Pero. Pues bueno. Uno aquí de bruto. Tirando. Sigue tirando. Porque espero. Que salgan. No hombre. Nada de nada. Pero oye. El Arturo me salió hasta los 900. Hasta los 870. Y cuando. Y pues tiré. Y me salió ya. Al ganar. Y cuando tiré. Pues me salió. O sea. Me salió el último. ¿Por qué 200? Sí. A los 870. Me salió el último. Valenti me salió hasta los. Los EPA. Los 300. No me acuerdo. Ahí está el video. Y esto igual. Es cierto que me salió de la glass. El segundo multi. Pero pues me salió otra copia. En su tercer multi. Cuando ya hubiera sido. La otra imbécila. Ay. Me va a terminar saliendo. Hasta los 600. Y ya va a ser de ahorrarle otra vez. De ahorrarle otra vez. Para obtener los 1000. Ya mal. Ah. ¿Cómo te gusta hacerme esto? Véan nomás. Véan nomás. Después del. Del de lealtad. Ya no me salió un SSR. Hombre. Qué multis tan feos. Dios mío. Qué multis tan feos. A ver. Uno. Dos. Tres. Mi número de salto es el ocho. Cuatro. Quítate. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estoy a. Dos multis de que me salgan. Me imagino el. Ah. Mira. Te salió. Te salió. Te salió al. Al 870. Para que tira otro. Y vas a ver que te va a salir. Me imagino el juego haciendo eso. Mira. 870. Pues tira otro multi. Vas a ver que ahí te va a salir el que quieres. ¿No? No. Lo vas a elegir. Así. Mira. Te va a salir porque lo vas a elegir. Ahí va a estar. Me metí. Lo que te va a salir. ¿No? Porque pues ahí va a estar. Sí. Cómo no. Y desde aquí me sale. Ya. El otro ticket. Más. Este es el último. Porque. Me espero mañana. Y ya tiro el otro. El otro multi. Con el ticket. Que me van a dar gratis. Porque son 30 tickets. Que te van a dar por dos días. 15 y 15. Y aquí la dejo. Y el otro multi. Me sale gratis. Agarro a la estúpida. Aquella. Que me hizo falta. No soy a razones. Tengo que gastarme. La superficie. Ah. Que basura. Que basura. Ni siquiera el shin. Quítate. Ni siquiera el shin. Pues así es la cosa. Pues. Pero. Si les ha gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá me gusta mi rezo. Si les parece. Para que me sigan. Nos vemos en un próximo video. Al rato.